Con la edad aumentan las enfermedades crónicas. Se estima que en torno al 60% de la población adulta en la Comunidad Valenciana padece alguna patología crónica. Esto hace que la ciudadanía reclame un cambio en la atención sanitaria. De todo ello ha hablado la enfermería, que también ha abordado cómo la educación para la salud ayuda a la sostenibilidad del sistema sanitario. En un momento os lo contamos. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión, hoy desde Gandía. Novelda celebra la Semana de la Salud con talleres y charlas sobre prevención de enfermedades y promoción de hábitos saludables entre la población. Los comités de bioética asistencial han mantenido su reunión anual. En ella se ha tratado, entre otros temas, la formación e información correcta del paciente para que pueda decidir. Son muchas y variadas las salidas laborales de la enfermería. Las universidades orientan a los alumnos de cuarto de grado antes de finalizar el último curso. La cronicidad, sin duda, ha cambiado la forma de atención que piden los ciudadanos y, por tanto, han de cambiar las políticas sanitarias y también los roles de los agentes que intervienen. De esto se ha hablado en el VIII Congreso de la Sociedad Científica Española de Enfermería, que ha tenido lugar en Alicante. El Congreso se ha fundamentado en tres pilares. Las políticas sanitarias, las redes sociales como promotoras y difusoras de cuidado y la organización de la población en materia de cuidados para combatir la fragilidad social. El sistema, por tanto, se está reorganizando, adaptando a las nuevas necesidades que surgen en torno a la cronicidad y sobre las cuales la enfermera tiene un papel activo y una oportunidad para gestionar, dirigir y ser líderes, han apuntado los ponentes. El nuevo rol en estos momentos, más que los profesionales, es el paciente. El paciente tiene que adquirir un nuevo rol, que es el de comprometerse en su proceso, el de capacitarlo. Y, por otra parte, también está el rol de la parte social, que la social la hemos dejado un poco de lado y ahora en día, con la crisis, todavía nos damos cuenta de que es muy importante. Lo que sabemos todo el mundo es que la enfermedad crónica es el principal problema de salud en todos los países desarrollados. El autocuidado es fundamental, porque en la enfermedad crónica la responsabilidad recae más en el paciente y en la familia que en los profesionales, pero, evidentemente, las redes sociales de apoyo son muy importantes. Rechazo unánime en los Corts Valencianes al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad. El CECOBA y los tres colegios provinciales se han mostrado satisfechos por dicho rechazo. La proposición no de ley de colegios profesionales fue presentada por la diputada de Compromís Mónica Oltra y consensuada con el resto de fuerzas políticas con representación autonómica, porque indicaron que el anteproyecto supone una involución respecto a la descentralización autonómica por invadir competencias exclusivas de las comunidades autónomas y por ir en contra de las leyes aprobadas en el Scorch de regulación de los colegios profesionales del territorio valenciano. Los grupos instan al Consejo a remitir al Scorch el informe de alegaciones que ha presentado ante el mencionado anteproyecto para su estudio y posteriores actuaciones. El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Francisco Miralles, rechazaba recientemente que Enfermería pueda liderar las unidades de gestión clínica. Tales declaraciones han motivado que el Fórum Enfermero del Mediterráneo emita un comunicado en el que recuerda que la gestión clínica es un instrumento que contribuye a disminuir la fragmentación de los servicios mejorando su funcionalidad. No es una actividad concreta, sino un conjunto de actividades en un entorno organizativo determinado y debe ser llevada a cabo por quien mejor consiga la gestión descentralizada de recursos y la gestión de los procesos asistenciales basados en la evidencia. Por tanto, las unidades de gestión clínica deben ser unidades multidisciplinares coordinadas con las miras puestas en los más eficientes resultados de salud. Saben los ciudadanos que es un centro de salud integrado y cuál es su principal función. Para darlo a conocer, el Centro de Salud Integrado de Novelda ha realizado una serie de talleres, charlas y cursos de educación para la salud a los usuarios. Prevenir y formar en promoción de hábitos saludables y ayudar también en el autocuidado de determinadas patologías crónicas ha sido el objetivo. A través de conferencias, talleres y mesas redondas, el equipo del centro quiere ofrecer una visión muy distinta de la que los pacientes entienden como centro de salud. Es una forma de promocionar los criterios de salud y de vida saludable a toda la población. Pero el gran reto es involucrarnos con prevenir y estar en programas de salud. Para informar al usuario y sus cuidadores, se han seleccionado diferentes temáticas demandadas por los propios pacientes del centro. Sepan cómo manejarse ellos mejor, tener una serie de información y hacerse un poco amigos de su enfermedad. Este es el caso de Antonio Vico. Hoy asiste a la conferencia ofrecida por Verónica Correa, psicóloga de la Asociación de Ayuda a Personas con Cáncer de Novelda, con un objetivo, vencer el pudor a hablar de temas sexuales derivados de su enfermedad con una profesional. Estas jornadas son muy buenas para que el hombre vaya escuchando, aunque en ese momento no se abra siempre, hay alguna persona que habla y él dice, me está pasando lo mismo que él está diciendo. Entonces, es bueno estas jornadas. La excepcional acogida de los pacientes y la implicación de los profesionales del centro ya son el germen de lo que será la segunda semana de la salud de Novelda. Hasta el año que viene. El Hospital General Universitario de Castellón ha acogido la ya tradicional jornada de comités de bioética asistencial de la Comunitat Valenciana, que este año ha alcanzado la edición número 12. Una jornada que ha transcurrido bajo el título La salud se aprende. El eje central ha sido la educación en salud y para ello se han planteado diferentes perspectivas desde la medicina, el derecho y la bioética, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad del sistema. En la jornada participaron ponentes de prestigio internacional que defendieron la bioética como un elemento primordial en el planteamiento de las políticas de salud, así como la democratización del acceso a las fuentes de información. El pasión va a decidir, pero podemos disar lo de decidir antes de que decidís que ni hay que informarlo de una manera correcta y ni hay que educarlo. El paciente cuando decidís o la persona cuando decidís tiene que saber el que va a decidir y cómo esa decisión puede afectarle a la suya salud, a la suya vida, al suyo entorno. Ahora la gente tiene acceso, la gente quiere tener una segunda opinión, la gente puede seguir sus procesos, puede opinar sobre sus procesos, puede saber de qué debe informar al médico y el médico puede hacer un mejor seguimiento. Los profesionales de 21 de los 24 departamentos de salud de la Comunidad Valenciana han decidido que el sindicato CEMSATSE encabece la representación sindical en la Mesa Sectorial de Sanidad. Tras las últimas elecciones a las juntas de personal, los resultados obtenidos han sido los siguientes. De los más de 26.600 votos, casi el 22% ha apoyado a la Unión de los Sindicatos Médico y de Enfermería. El 19,90% a comisiones obreras, mientras que UGT ha obtenido casi el 17% de los votos. Tres puntos por debajo se ha quedado intersindical, seguida muy de cerca por CESIF, mientras que el Sindicato de Auxiliares de Enfermería ha recabado algo más del 10% de los votos y el Sindicato Uso se ha quedado con un 3%. La Universidad Ceu Cárdena Herrera ha celebrado este año el XI Congreso Internacional de Estudiantes en Ciencias Experimentales y de la Salud, un congreso que ha coincidido con el II Congreso Nacional de Estudiantes de Veterinaria. El alumnado ha presentado para ambos más de 120 comunicaciones. El encuentro ha reunido a un centenar y medio de estudiantes de grado y posgrado, así como alumnado de tercero de ESO y bachiller, con el objetivo de promover su interés por la ciencia y la investigación. El Congreso ha visto cumplido su objetivo de que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje para encauzar su futuro como profesionales de la salud. Para los estudiantes de enfermería es un revulsivo importante, se necesita investigación, siempre ha sido nuestra asignatura pendiente y más en este momento donde los graduados les exige que formen parte de ese mundo tan enriquecedor que es la investigación. He hecho un trabajo junto con mi hermano que iba del estrés que tenemos los estudiantes en las prácticas clínicas. Entonces pasamos un cuestionario a nuestros compañeros que estaba validado, nos contestaron y pudimos observar que, por ejemplo, los de segundo tienen más estrés que los de tercero. Se acerca el final del curso académico y para los estudiantes de cuarto de grado se abre un gran abanico de posibilidades. Escoger qué hacer laboral y o académicamente es a partir de ahora una ardua tarea que las universidades ayudan a resolver a través de jornadas de orientación. La Universidad Católica de Valencia ya va por la sexta edición de este encuentro entre profesionales y estudiantes de último año. Son muchas las realidades a las que se van a enfrentar cuando entren en el mercado laboral. Máster, especialidad, doctorado, trabajo en el extranjero son otras de las posibilidades que tienen los estudiantes de grado y de las que también se ha hablado en esta jornada. Intentar animarles que en los periodos que corren que no se tienen que resignar, que tienen que peleárselo, pero que además tienen que ser buenos profesionales porque tenemos muy buena reputación en la comunidad valenciana, los enfermeros y enfermeras, y ellos tienen que seguir esa tradición, incluso mejorarla. A mí me agradaría el cuidado a peu de Yit, voy a dir, yo soy enfermera de Yit, y lo de leer no descarta lo mejor en un futuro, pero ahora en principio creo que no, pero también me interesa la información, porque a lo mejor en un futuro sí que me agradaría hacer el EIT. A mí me agradan hacer muchas prácticas muy diversas y tal, y el tema de planta y todo está muy bien. Realmente es a lo que tisga, ¿no? Pero sí, me agradaría también a peu de Yit y tal, y servicios especialistas también están muy bien. ¿Qué es una enfermera y qué servicios presta? La Feria de los Cuidados es una campaña itinerante que recorre en autobús 55 ciudades españolas para responder a esta y otras preguntas. Sari García ha estado con algunos de los profesionales que viajan en uno de estos autobuses. Amparo, hoy estamos en las instalaciones del antiguo hospital La Fe de Valencia, donde va a tener lugar una campaña de sensibilización a la ciudadanía sobre el papel de la enfermera. Estamos con una de las responsables de esta campaña. Marta, cuéntanos qué tiene de especial. Bueno, tiene de especial que en este caso las enfermeras hemos tenido que salir a la calle para darnos a conocer nuestras funciones, ¿no? Educación para la salud, formación en hábitos saludables, educación para los más pequeñitos, de primeros auxilios, la animación cardiopulmonar, etc. Como veis, campañas como esta nos permiten conocer el papel de la enfermera y las facetas más desconocidas para la población en general. Que cuando te quemas no hay que poner crema de dientes y que no, aunque te pongas crema solar, te va a quemar igual. Mi madre me dijo que me pusiera así, pero no. Ahora han dicho que no se hay que poner así, se hay que tapar una nariz y estarse así en 15 minutos. A mí me ha venido muy bien, estoy muy contenta. Porque no sabía ni que el azúcar, como la tenía, la tengo bien. Y la atención también, que hace un montón de tiempo que no me la he mirado. Y en el repaso breve a otras noticias empezamos hablando del premio obtenido por tres enfermeros de la unidad de la UCI pediátrica de la FE por una comunicación presentada sobre neumonía en un congreso celebrado en Pontevedra. En el trabajo de investigación destaca el papel primordial de la enfermería de la UCI pediátrica en la prevención y control de la neumonía asociada a ventilación mecánica y la necesidad de actualización continua como base fundamental para mejorar la calidad de su asistencia. Y en el mismo hospital se ha rendido homenaje a los trabajadores jubilados en 2013. 445 empleados de todas las categorías profesionales tanto del hospital como de los centros de atención primaria. A todos se les hizo entrega de un diploma y una insignia honorífica para conmemorar sus años de dedicación a la sanidad pública. En noviembre de 2013 asociaciones de pacientes, sociedades científicas y colegios profesionales impulsaban junto con Sanidad la Declaración Valencia para prevenir las úlceras por presión. El Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas ha concedido recientemente a la Consejería de Sanidad la insignia de oro por la prevención de estas heridas. La enfermería escolar es una apuesta segura en la prevención de hábitos saludables. Así lo defiende el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, que recuerda que un estudio estadounidense reciente estimó que por cada dólar invertido en un programa de enfermería escolar se ahorraban más de dos dólares en consultas y horas de trabajo perdidas. Enfermeras y médicos del Centro de Salud Dolores Canorrollo de Villarreal han vuelto a acompañar a los pacientes en una caminata saludable. En este caso, las pacientes estaban afectadas por cáncer de mama. A ellas también las han acompañado otros usuarios del centro. El objetivo, brindar su apoyo a estas mujeres y reconocer su tesón en la lucha contra la enfermedad. Con esta foto de familia, con todas las participantes del recorrido realizado en Villarreal, nosotros también ponemos punto y final informativo. Pasad una muy feliz semana. Ya sabéis que, como siempre, las noticias vuelven el próximo viernes. Os espero. Adiós. ¡Suscríbete al canal!